Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Lo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero verlo hablando, pero quiero hacer de ritmo